Los niños, conforme van creciendo, van desarrollando varias habilidades. Algunos son buenos cantantes, bailarines, pintores. Tal es el caso de Jean-Pierre. ¡No, no, no, no! ¿A quién voy a ceder la palabra? Y bien, hasta aquí llego yo. Te ha hablado, Drianz, y te deseo... ¡Buenas tardes! Bueno, esta intro fue de lo más rara. Y sí, ahora debo reír. Así es en el guión. Ahora seré ordenado. Luego de un año de que no he subido esta serie, que la debí haber explotado, vuelve. ¡Ves dibujo a este pequeño parte 4! Siempre hay el típico niño que deja sus dibujos así a medias. Pues yo también entro en ese lugar. En los anteriores videos sí les he mostrado que yo también dejo algunos dibujos sin acabar. Y pues este video no es la excepción porque hoy les traigo Metallica. Este dibujo pintaba para ser una obra de arte. Pero el típico de Jean-Pierre no acabó. ¡Ey, esperen! ¡Otro dibujo a medias! Pues era traumado con la canción... ¡Ey, ye, ay, ye! Como ya se deben dar cuenta, me encantaba Guitar Hero de pequeño. Bueno, yo siempre escogía al personaje ese Johnny Napalm, el punkero ese que tiene esa guitarra, la SG. Me gustaba tanto ese personaje que hasta pensaba en hacerme un tatuaje en la nuca del código de barras como lo tiene él. Pero no me gustan los tatuajes, así que fresco. Solo. Mira, el dibujo lo hice el 8 de diciembre del 2011. Ahora pasemos con otro artista también del mundo del rock. Tenemos a James Hetfield, que como muchos saben es el guitarrista y vocalista de Metallica. Curiosamente, yo no soy fanático de Metallica en nada. Solo los conocí por la canción One de Guitar Hero. Este dibujo lo hice dos días antes del Johnny. Y ahora nos apegaremos un poco al mundo de los videojuegos. Pero aquí les traigo a Bowser. Está bien, solo que la fregué haciéndole las escamas y pintándole de otro color. ¿Por qué no lo dejé así? ¿Por qué la fregué? Estaba bonito y encima creo que no me gustó y lo comencé a romper. Y ahora nos pondremos un poco sentimentales. Tengo muchas cartas que hice a mi familia. Pero esta es la que más, digamos, tiene arte en su portada. Solo fíjate. Familia, les quiero. Y encima los signos de exclamación están al revés. Y abrimos, no se espera lo que está adentro. Bueno, como dije anteriormente, estaba un poco traumado con Guitar Hero. Ya pues les traigo más personajes. Primero con el dios del rock que para sorpresas está incompleto otra vez. Dato curioso. Estos dos dibujos los puse de foto de perfil de Facebook cuando era pequeño. Dibujé a Tom Morello. Este está allá. Se nota más trabajo. Aunque no está haciendo ningún acorde. Y también me lo puse a Slash. Que este sí está medio... Medio amorfo. Porque primero la guitarra. La guitarra, el mástil, está hecho una montaña. ¿Cómo las cuerdas pueden estar ahí? Que está lesionado, pero tiene técnica. Está alzado el meñique. Vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos al fútbol. Tenemos a... Solo miren el césped. Está bien detallado. Tenemos las zapatillas. Una pelota. Se supone que era Messi. Y según veo le iba a dibujar muy... Muy feliz. Y le gusta el rock. Dibujé a esta banda que... Se llama Helicopter. De bajista tenemos a Osama Bin Laden. Tenemos a Usabi. La W no le tiene miedo a que eran ridículos. Tenemos al vocalista emo que seguramente de pequeño escuchaba a Kudai. Y tenemos a un guitarrista que parece Elvis. Y bueno, así que va a ser el video de hoy. Quiero agradecer a Drians por ayudarme a hacer la introducción un poco rara. Pero quedó... Quedó genial. Si este video llega a 500 likes. Si este video llega a 25 likes. Drians. Lo escucharon bien. Drians hará un video completo. No les contaré de qué, pero hará un video completo. Y no olvides que si el video te gustó puedes dejar tu me gusta y suscribirte para más. Y nos vemos en un próximo video. Así que... ¡Chau!